¿Qué es el Fresh Banking? Un fenómeno que ya beneficia a más de 60 millones de clientes en todo el mundo. La forma de hacer banca de ING Direct. Muy sencilla. Menos burocracia, más rentabilidad. Eso es Fresh Banking. Hasta nunca, comisiones. Eso es Fresh Banking. Ser uno de los primeros bancos de Europa y seguir pensando diferente. Eso es Fresh Banking. ¿Alguien más se apunta a este viaje? ING Direct es la nueva era de la banca. No podíamos llamarla igual. ING Direct. Un gran banco que hace Fresh Banking.